Hola como estan, ya les traigo otro video de ASMR recomiendo, espero y les guste La verdad me gusta hacer videos de ASMR recomiendo Porque les comparto los sonidos que hace mi boca sobre la comida que como También les quería decir que voy a hacer una prueba Porque por ejemplo, escuchan el sonido del blue jet y del aire Y si por ejemplo hablo asi, pues ya el aire ya, como que ya no interviere entre el aire y el micrófono Pero bueno, este es el aire que hace pues el blue jet y pues bueno, la siguiente comida dulce botana van a ser estas Son basicamente gomitas Y asi son Gomitas de... Gomitas Vamos a probarlas a ver que tal Que tal? Esta muy gaste Como que se pegan mucho a los... a los dientes Tenia años de que no comia gomitas La verdad, yo no soy muy fan de... de las gomitas Hay algunas este, que vienen por ejemplo, las preparan con... con chile en polvo Entre otras cosas También se le pueden agregar estas gomitas a... a las bebidas Pero la verdad, no... no se como se preparan esas Yo antes pensaba que las gomitas eran como... como de plástico Pues bueno Pues bueno Pues bueno A ver, por aqui tengo el antipop Dejen checar a ver si... Si cuando respiro Bueno, cuando exhalo Se oye ese aire... eh... en el microfono A ver, venme Vamos a ver Hummm Ummm Que atrapa el aire Yo pensé que el antipop no sirvía Pero sí, ya me di cuenta que sí sirve Es mucho la diferencia Es mucho la diferencia ¿Lo escucharon? Igual voy a sacar Varios videos de De la ASMR Utilizándolo Porque la verdad sí Está muy, muy bueno Pues bueno Voy a beber por ahí La verdad no No soy muy fan de De las gomitas Desde chico creo que no me han gustado Pero esta vez no sé Como que se me antojaron Les digo antes cuando estaba chico Pensaba que eran de plástico O sea yo no pensaba que se comían Que aquí también También duras Chéquense esto en su En su estómago Si son fan de las gomitas Déjenlo acá abajo Hay varias Como les puedo decir Versiones de gomitas Por ejemplo Hay por ejemplo Como gusanitos Serpientes Entre otras figuritas No Pero no sé Si sean del mismo De lo que están hechas Pero estas sí Están bien También duras Yo creo que hasta aquí Creo que ya Ya no se me antojan más Bueno esto ha sido todo Espero les haya gustado Las gomitas La verdad no sé Si en otros países Sean Llamadas igual Aquí son populares Porque son En forma En forma de pandas De serpientes O de gusanos Entre otras cosas Bueno pues Esto ha sido todo Espero les haya gustado Y nos vemos En otro video El día de mañana Chao 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 Chao